Un paseo por el casco antiguo de Zaragoza depara grandes sorpresas. Una de ellas es descubrir la obra de uno de los escultores españoles más destacados del siglo XX. Nos referimos al aragonés Pablo Gargallo. Su museo monográfico, situado en el rehabilitado Palacio Barroco de los Arjillo, en la Plaza de San Felipe, nos lleva a transitar por la vida y obra de un artista que supo plasmar en sus esculturas toda la expresividad de la figura humana. Este centro reúne un conjunto representativo de piezas pertenecientes a sus diferentes etapas creativas y todas las tendencias de su producción. Nacido en la pequeña localidad de Maella en 1895, con 14 años comenzó su aprendizaje artístico en un taller de alfarería. Pronto ingresaría en el taller de Eusebi Arnau, que sería su verdadero maestro. Con él aprendió y dominó todas las técnicas y procedimientos de la escultura tradicional, imprescindible para avanzar en la búsqueda de un lenguaje personal y en la consecución de un arte profundamente innovador y comprometido con su tiempo. Desde sus comienzos se muestra como un escultor tremendamente riguroso y perfeccionista. Aunará en sus obras un extraordinario dominio de los recursos técnicos, junto con una búsqueda constante de nuevas formas de expresión a través de los materiales escultóricos. Tras diversos viajes a París, se relaciona con otros artistas de vanguardia que hacen que su escultura se transforme hasta crear un universo enriquecedor de curvas y volúmenes. Será durante su etapa barcelonesa cuando se muestra la definitiva madurez creativa del escultor, al entremezclarse las dos corrientes de su producción escultórica, aquellas que muestran un carácter más clasicista, junto con las más transgresoras e innovadoras, llevadas a cabo mediante la combinación de la supresión de la materia y la incorporación del vacío como forma a través de la cual dar volumen a sus creaciones. Sin embargo, en los últimos años de su vida, a mediados de la década de los 30, recuperará progresivamente su dedicación a la escultura de tendencia clasicista que alcanzará su plenitud en esta época con piezas de formato reducido y carácter más íntimo. Su carácter innovador, la singularidad de su estilo, junto con el nuevo tratamiento del vacío como parte integrante de la obra, influirán en una gran cantidad de artistas contemporáneos. Su carácter innovador, la singularidad de su estilo,